Como una celebración, el pianista Guillermo Briseño y Séptimo Aire anunciaron el relanzamiento de su disco Está Valiendo el Corazón. En entrevista con Notimex, el artista indicó que la presentación también es un pretexto para reunirse. Y es un pretexto para juntarnos, pero también para hacer acopio de símbolos y de memorias y de talentos, de personalidades. Porque no solamente es así como hay las personalidades que me rodean, eso sería muy superficial y frívolo de mi parte, no es por ahí donde lo digo. Cuando digo es que son personas peculiares, distintas y con una fuerza para hacer, para emitir lo que hacen. Entre otras personalidades, Briseño destacó la presencia de creador Chuck, quien hace 32 años diseñó la portada. Guillermo Briseño comentó que el disco Está Valiendo el Corazón contiene rock, blues, funk y soul. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Hace cuánto tiempo, que lanzaba la vista, las nubes conforman...